Bienvenidos a los meníngues en la casa Con esta canción les vamos a enseñar a cómo cuidar su cuerpo, ¿ok? Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda Yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó Si alguien se me acerca y me quiere tocar, a base de regalos o amenazas Yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo Mi cuerpo solo es mío y su un adulto se pasa, lo voy a acusar